En el transcurso de esta semana se estará realizando el simulacro de evacuación, razón por la cual la comunidad educativa de la UPB debe estar alerta para participar ordenadamente y seguir el protocolo de emergencia. Las personas deben estar atentas al sonido de la alarma, la alarma suena, un primer timbre de la alarma es para que las personas estén alertas, significa apagar monitores, desconectar cosas, porque en una emergencia real eso es lo que hay que hacer para evitar después, por ejemplo, incendios, cortocircuitos, apagar los equipos, desconectar y ya cuando suenen dos alarmas es prepárense listos ya para evacuar y tres sonidos significa, el último sonido se deja largo, lo cual significa ya, hay que evacuar. Es importante que cada persona ubique el punto de encuentro más cercano de los seis dispuestos estratégicamente en todo el campus universitario, ya que cuando suene la alarma deberá llegar allí de manera ordenada y registrarse con el líder de evacuación. Estas personas se deben dirigir en orden siguiendo a su líder de evacuación de piso que los llevará hasta los puntos de encuentro de cada uno de los edificios. Por ahora la evacuación se hace hasta esos puntos de encuentro para que nosotros aprendamos la metodología y miremos cuál es la capacidad de respuesta, cómo estamos organizados, qué tan rápido lo hacemos, qué dificultades se presentan. Para el simulacro tenga en cuenta que no se realizará en una hora y día determinado, puesto que las emergencias no se programan y debe estar alerta ante el sonido de la alarma. Seguimos con la actualidad en el informativo UPV. A partir de este semestre la Facultad de Comunicación Social de la UPV Bucaramanga cuenta con un nuevo espacio de aprendizaje para los estudiantes, el estudio de televisión, que hace parte del sistema del laboratorio integrado de medios. Bueno, el objetivo de implementar el estudio de televisión en la Facultad de Comunicación Social Periodismo es tener un espacio para que nuestros estudiantes desarrollen mejores prácticas, desarrollen mejores competencias en el plano audiovisual, la posibilidad de tener los profesionales mejor formados en el proceso audiovisual para que puedan enfrentarse al contexto laboral con mayor seguridad, con mejores competencias. También otra pretensión es la posibilidad de vender servicios, de ofrecer servicios externos desde la universidad y que la universidad sea reconocida como una universidad, como una institución y como una facultad que está a la vanguardia de los procesos tecnológicos y que puede brindar servicios audiovisuales con la mejor calidad. Este estudio se convierte en un espacio de formación teórico práctico de producción audiovisual al servicio de estudiantes, docentes y el público en general. La mayoría de espacios en la universidad y en la Facultad de Comunicación Social son pensados como laboratorios. No es una cabina de radio, sino es un laboratorio y lo mismo pasa con el estudio. Es un laboratorio de televisión de producción audiovisual. Acá los estudiantes pueden venir a hacer producciones grandes, pequeñas, equivocarse, volver a corregir, porque para eso es el laboratorio, para experimentar. Y es lo que se espera, que los estudiantes propongan nuevas narrativas, nuevos programas, diferentes o iguales a los que hay en la parrilla de la televisión nacional o internacional. Este espacio dará la posibilidad de realizar producciones de cine, televisión abierta, fotografía y diseño gráfico. E igualmente permitirá desarrollar material audiovisual para el público externo y programas dirigidos al canal interno de la universidad, plataforma TV. El estudio está dotado con la última tecnología. No van a llegar a ningún estudio de televisión nacional o local a conocer, ya lo conocen acá. Pueden manipular los equipos a través de tutorías o de tutores que están pendientes del trabajo en equipo de los estudiantes. El laboratorio de producción de televisión cuenta con el equipo humano y técnico para desarrollar proyectos audiovisuales de alta calidad para el público interno y externo de la universidad. Sus equipos son de última tecnología y el personal especializado cumple con las necesidades de la industria televisiva de la región. Me parece que es una gran herramienta para los estudiantes de comunicación social de la facultad y considero que es un gran avance. En el estudio de televisión de la universidad podemos hacer ejercicios como noticieros, podemos hacer entrevistas, hacer una aproximación más real a cuando ya pues lleguemos a la vida profesional. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. Más de 40 egresados de ingeniería industrial de la UPB se dieron cita en el campus universitario en donde conocieron los avances de la facultad en el proceso de acreditación del programa académico. Digamos que es entregarle como los principales resultados, lo que tiene que ver con la parte de egresados, mirar cómo se ven ellos ante el programa, cómo lo califican, si el programa realmente les contribuyó al proceso de formación y si en la parte laboral también, digamos, estos conocimientos le han aportado a su desarrollo profesional y lo otro también que tenemos que mirar es aparte el impacto, o sea, cómo está, digamos, cómo ha sido el impacto a la sociedad y al tejido empresarial de la región, del país. Además de conocer los avances de la facultad, el encuentro sirvió para reunir nuevamente estudiantes y docentes en donde se trataron otros temas referentes a la carrera y a la vida profesional. Pienso que el objetivo principal de este almuerzo de convocar a todos nuestros egresados es poder acercarlos a la institución. Es una forma de poderles contar y poderles decir qué está pasando en nuestra facultad, qué avances ha tenido, cómo estamos evolucionando, cómo va nuestro proceso de acreditación y pues nada, ofrecerles todo el acompañamiento, toda la cercanía que podemos tener con ellos a través mío, a través del programa de egresados, a través de la facultad. Los egresados asistentes destacaron la importancia de realizar los encuentros en donde conocen de primera mano los avances de la facultad de Ingeniería Industrial. Es importante que se repitan para no perder el contacto, saber cómo está creciendo nuestra facultad y pues la promoción que le vamos a hacer para quedar bien parados como egresados. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.